saludos juventudes bienvenidos a esta nueva edición de la bendita lucha libre modicua este es el episodio número 8 que tenemos para ustedes en el día de hoy gracias por estar con nosotros nuevamente gracias por la acogida al último episodio en esta semana hay que decir qué la semana tuvo un medio lenta vamos a decirlo de esa manera pero aún así yo quiero traer a colación unas cosas que a mí se me olvidaron la semana pasada a discutir y vamos a aprovechar y discutirlas en el día de hoy primero vamos a comenzar pues mandando felicitaciones al nuestro al gran meta bus que el pasado fin de semana el x le tumbó la cabellera que fue su pareja por muchos años estamos hablando de bestia 66 en una lucha para crash este y esta fue la primera lucha de apuestas que ganó el oriundo del área oeste de puerto rico el gran mega bus felicidades al hombre por ese gran triunfo obtenido el hombre es continua llevando pues su nombre por distintas partes y ciertamente pues méxico lo ha cogido en gran manera así que muchos éxitos como siempre al gran mega bus que esperamos verlo muy pronto aquí en puerto no aquí en puerto rico nuevamente el 10 de la rebelión black así que vamos hay que nos trae meca bus en los próximos meses así que éxito al gran mega bus y hablando de gente que ha estado en méxico una persona y quiero dar decreto aquí a nai roble que me hizo este verdad la verdad el acercamiento este y es action jackson action jackson que estuvo pues por bastante tiempo trabajando en espíritu progresivo yo trabajo en la cwa un luchar que me entenderá es un increíble talento que a mí me resulta increíble que ninguna empresa éste lo haya contratado y fulta guidal y meterle el juguete o ese hombre tiene una habilidad increíble y el hombre pues está mismo radicado en méxico y está haciendo una gran campaña por allá son como siempre un hombre de una impecable condición física excelente en el cuadrilátero este un gran este personaje firme un gran luchador un señor luchador es un hombre que debe estar luchando en el idóneo inclusive en mi opinión este mucho demasiado individuos y el hombre merece pues más y mejores oportunidades porque el hombre es tremendo así que espero que esa oportunidad le llegue al hombre porque el hombre es muy buena en el cuadrilátero y tengo la oportunidad de verlo en distintas ocasiones y ciertamente es un talento así si mucho definitivamente es fabuloso así que un saludo y mucho éxito para el gran action jackson de action así que esperemos que pronto lo podamos ver nuevamente aquí en puerto rico luchando en espíritu pro wrestling dojo así que este lo mejor para el hombre vamos a también a dar un golpe de ustedes de la situación de gema como ustedes saben la pasada semana estuvimos hablando de que gema pues había dado sus dos combates en en el torneo de arc y w the world cup number five en el barcelona españa y la muchacha está creando un impacto tremendo y ya estaba pautado a luchar en la final contra la japonesa luisa cera quizá la luchadora más veterana de esa competencia con 12 años de experiencia lamentablemente pues por una lesión que sufrió en la rodilla durante la lucha contra amabi pues la lucha pues no pudo además no pudo lamentablemente participar en la final y amari pues tomó su lugar y dice acero pues ganó el torneo afortunadamente pues gema fue atendida de inmediato y tengo que destacar la gran labor y la incomparable este esta noble que tuvo el promotor carlos gasco y michael martínez para con gemas allá en el tiempo que estuvo en españa le dieron un atendido como una reina y decidió desde me siento contento de poder decir que gracias a dios afortunadamente pues la lesión no fue una lesión severa y seria va a ser establecer que va a requerir descanso mucha rehabilitación pero entiendo que pues muy en no creo que el tiempo que te fuera que va a ser muy largo y ya pues la chica está de vuelta en puerto rico donde se fue la muchacha causa la gran impresión y como les dije en el pasado episodio el gema va a estar en alta demanda en el extranjero el próximo año su próximo compromiso está pautado para hacer el primero de diciembre de ingreso que en la convención donde va a ver tanto el luchador y yo pues espero que le vaya muy bien por ella espero que pueda estar para luchar ya de hecho se denunció su lucha y va a estar en un tribunal contra una de sus partners en el grupo de ovidolio este una de las bares cuyo nombre francamente se me olvidó pero la otra luchadora que va a estar el centro web es nada más y nada más que sea bruxa así que definitivamente una gran oportunidad para la gema continuar destacándose y abriéndose paso a nivel internacional así que deseamos mucha recuperación a la joya de la corona gema y también pues tiene su compromiso por el momento aquí en puerto rico en la función a cartelera grande de la edo loba que es diciembre tú vivas así que deseamos mucho éxito ajeno y deseamos de todo corazón que se recupere prontamente que continúe rehabilitándose este esta profesión vigente lamentablemente pues a veces las lesiones de las maneras más tontas y más este pues impensables pero esas cosas pasan cualquier luchador después de una situación como ésta y pues no sé que éste no fue la excepción cogemos y fue básicamente corriendo las obras que básicamente como que la jodida se le trancó y pues la chica fundamental este no pudo pues con continuar en el torneo pero deseamos una fruta recuperación definitivamente pues por lo que escuchamos y he visto pues la chica está mejorando cada día más y pues ya pues está recibiendo cariño en la rodilla por decirlo de esa manera así que es muy pronto la recuperación para la gran gema que va a tener un gran año de 2025 lo digo desde ahora sigue exilada si yo le da salud a esa muchacha esa muchacha baja es esto de esa mujer va a subir con más rápido que un esto de la w así que vamos a ver qué sucede con gemas mucho éxito a la chica de paso quería enviarles hoy en el día de hoy que estamos grabando pues yo tengo toques cumpleaños número 30 mire qué clase de regalo el hombre recibió en el día de hoy el hombre se va a convertir en papá ya que pues se anunció que su compañera este la luchadora yaide pues está embarazada y ya para mayo del año que viene pues se espera que las calas creaturas y que muchas felicitaciones a ambos y bendiciones para ambos definitivamente para yo estoy en este que pues lo que ha seguido pues años te saben pues lo que esto representa para él no quiere entrar en más detalles porque algo muy personal que le corresponde a él hablar pero definitivamente les hago lo mejor a ambos y que esa chica o así es chico verdad pues nada saludable y que y que todo le vaya bien a ambos y feliz cumpleaños para el tope de la montaña ellos cinco horas así que mucho éxito a ambos y felicitaciones nuevamente también quiero pues este anunciar verdad este también algo que se me había pasado discutir de la semana pasado había mencionado a frank roll uno de los de las jóvenes nuevas jóvenes promesas del espíritu progresión 2 que es actualmente miembro de la rebelión black y tiene es parte de los campeones pues empezó a completar pareja junto a verle harry williams en espíritu progresión 2 pues él hace poco hizo su debut en la en dos lugares yo les exhorta que cheque la entrevista que tiene esta semana en la página de la de w para un muchacho que lleva poco tiempo en el cuadriatro que tiene experiencia en el mundo de las artes marciales mixtas se caballero se tiró de la gran pro el hombre sabe expresarse el hombre luce y es un barras él habla con ese ministro y que encima y él le explica por qué él ya no quiere ser llamado giro hernández así que me incluyo en ese grupo pero ciertamente pues el hombre pues habla después de lo que se presentaba yo para él y por qué abandonó sergio hernández y convertirse en lo que él es ahora que es de flor este a este y básicamente pues sus intenciones y sus metas y yo creo que el cliente todo lo ha firmado un gran talento en ese muchacho yo creo que se rote con la adquisición de les adquiere una mejoría tremenda así que les hago mucho éxito a franco la definitivamente y también como lo había comentado pues ya participó internacionalmente también recientemente pero muchas latinas el muchacho le auguro un gran futuro y hablando de gente que ha triunfado fuera de puerto rico este muchas felicitaciones también al hijo del enigma que ganó recientemente la semana pasada un título más este en el estado de chicago junto también está en esa canta de alfredo marías y los dos pues los super clases continúan pues teniendo éxito tanto en puerto rico como fuera de puerto rico así que eso está estupendo enigma que más se puede decir de ese caballero toda una máquina de lucha definitivamente uno de los mejores luchadores técnicos que tenemos de más diría que está el mejor luchar técnico que hay en puerto rico ahora ahora mismo un maestro y un maestro de miren eso estudiante franco la el cañón burgo tienes a acá está la muchacha la que está aquí doblando de sicario este tiene a natal también que también tiene bastante influencia siento también el maestro de gema para su compromiso en españa el hombre está haciendo un trabajo tanto como luchador como maestro y está como podcaster porque estuvo en el espíritu porque esto también es muy buen trabajo así que le he decidido todo mejor no solamente al gran alfredo melé pero también al hijo de la misma que está la está poniendo en la china y por cierto hablando de viajarle el nombre de próximamente va a estar en república dominicana nuevamente así que pues los hermanos dominicanos este van a ver un puro el puro de los luchadores que ellos que importan y así que espero que le vaya muy bien al hombre allá y el hombre continúa internacionalizándose así que vamos a ver este cómo le va al hombre y hablando de personas interesantes yo les tengo que decir algo a ustedes y les va a sorprender en este momento el mejor rudo que hay en la industria de la lucha de puertorriqueña no es un luchado esto este yo llevo por varios años viendo lucha libre como ustedes saben y hace muchísimo tiempo yo no veía un rudo que me hiciera pensar y decirle ojalá que aquí le meta una galleta este de arte y feliz y estoy hablando de un personaje que debutó hace poco en la de doble lugar cuyo rostro aún no se ha visto totalmente pero en las últimas semanas poco a poco ha iniciado un poquito más del rostro de él y estamos hablando del muy conocido director ramírez si usted se ha puesto a ver los segmentos de dos lugares donde el hombre interviene me guardan a soltadores qué clase de tipo más este amargado pero qué gracia de papel está haciendo ese nombre yo no sé quién es de dónde sacaron ese tipo si eso fue otra de la ciudad de murillo y de mi gente descubrieron otro gran otra gran personalidad guau qué clase de hpgc ese director ramírez qué clase gran trabajo está haciendo en esos segmentos de la edu lo bajas pándole las verdades en la cara mucha gente a guardar donde estrujado a otro imponiendo autoridad todo esto de ordenanza 48 de lado no es algo que va a ser bien interesante yo solo espero que no se complique mucho y que no acabe como pues han hecho con gemas y nací en la edu lo va este que eso ha sido un clase de pelote entre una luchadora yéndose otra lesionándose y todavía estas alturas quizás no se sabe cuál va a ser el evento del 15 de diciembre si va a ser un trigo entre esas gemas y nazi yo personalmente con todo respeto verdad a los que siguen la edu lo va yo creo que aquí no es un no brainer nada contra nancy que se merece sus flores pero aquí la lucha que manda este esa contra gemas punto no hay forma que vaya a haber una mejor lucha es más fácil este aunque pues ciertamente quizás para gemas serán conveniente porque así no tiene que matarse tanto en la lucha porque tiene bien de recuperarse el regreso de la rodilla y contamos con que esté luchando en esa cartelera sería fantástico pero ya hemos visto que esa contra este nancy del pasado evento de evolución night y yo creo que justo y razonable que éste es hacia enfrente a la nueva opa no es estar de gema el problema es que aquí pues alista analice de la empresa pues tiene un monkey wrench en el booking y ahora no se sabe qué va a pasar nada mismo no tenemos claro cuadro este y pues yo se lo dejo a los escritores pero pero que llegue a una solución satisfactoria porque yo creo que las luchas que la gente quiere ver es nancy pero nacido es gema contra tesa blanche si sucede porque quien sabe esta lucha no sea nunca tengamos chance de verla de nuevo o si la vemos cuánto tiempo pase pero yo creo que va a ser el mejor momento para hacer la lucha mi humilde opinión pero vamos a ver qué sucede pero mi gente ese director también es la changa si usted no ha visto lo ha dado lo que tiene que ver la la presentación de ese tipo en la oficina sentado y siendo simplemente ruthless con todo hay que llegar a a verlo su oficina es un tipo que dice contra van aquí porque ellos se evite de meto un bofeto en este acto infelic qué clase de timbales pero pues esa es la parte de hacer bien el personaje y el que está haciendo eso quizá que es lo está haciendo espectacular así que un gran aplauso para el director ramírez desde yo creo que desde el debut de robbie la ido lugar como el verdeo de la cobra yo no había visto un rudo haciendo tan buen trabajo como lo está haciendo fabuloso muy bueno muy bueno así que pendiente cheque sigue chequeando la de lugar que están haciendo cosas bien chévere y poquito a poco va mejorando el rostro y ciertamente pues confíe que continúen haciéndolo en los próximos meses vamos a que traiga dolor de dolor para december to remember esta noche por cierto el muerto de este grabando pues tienen este un evento en trabajo por cierto dicen que tú primero en base en trabajo pero van a ser en la cancha grande cuyo nombre les confieso ahora no me acuerdo pero ahí va a ser el evento así que pues trabaja va a ser la sede de ese evento que se está considerando desde hace varios meses vamos a ver qué sucede con la el dolor también esta semana se anunciaron dos nuevas luchas para la carta de diciembre primero de la el espíritu progresista y doyos y de que los luchas tan interesantes y son en pareja vamos a tener una lucha en pareja miren qué gracia oportunidad a la diáloga de fran rola que hablamos de hace poco fran rola se une con antonio poco carlos antonio para enfrentarse a nada más y nada menos que al debut de la alianza en espíritu progresista y doyos romeo el verdadero activo el verdadero cobraron si es exacto y vivieron rivas guau qué gran experiencia van a decir esos dos muchachos de parte de esos dos señores luchadores así que esto promete estar bien bien interesante esa lucha promete estar muy buena y también vamos a tener un trigo y entre los fugitivos liche inis michelis se unen es un truco para enfrentarse nada más y nada menos que a los ex campeones en pareja del dojo para hacer y se van a estar enfrentando a nada más en los que al regreso al dojo de feliz aldea y de edras tuja fue oficialmente como pareja hace su debut en espíritu progresista y dos excelentes combates hasta ahora cartera promete se ve muy muy bueno muy bueno este así que esté interesado en la cartera vaya la página de todo y compre su boleto ser rey eventos este y vaya si está interesado ya la carta vaya usted sabe que esta cantidad de controversia por ustedes saben quién de hábitos no voy a mencionar la persona porque usted sabe que esté por cada dos cosas positivas y ya yo dejé ver mi opinión en cuanto a la presencia de esa persona en la cartelera pero yo no soy el promotor así que esto a lo mejor estoy espero de todo corazón que la cantidad sea súper éxitos y yo sé que ahora va a empezar a apretar porque ya quedan dos semanas para la cartera así que escriba bastante bien bien presente este en las redes sociales trabajando y promocionando ese evento vamos a ver cómo le va al amigo criss mendoza que regresó en estos días al espíritu podcast y un fue un buen episodio hablando sobre su experiencia junto con serena sánchez trabajando y practicando en para el consejo de lucha libre este fue una expresión fue algo que yo voy a escuchar y después si no ha escuchado el espíritu podcast de esta semana vaya de youtube y véalo porque está muy interesante tocaron ese tema está estupendamente bueno así que yo creo que es como dice que es una este todo luchador que se amplia sus horizontes debería tener en méxico aunque sea brevemente pero sería bueno este que vaya y si tiene la oportunidad de trabajar en méxico pues mucho mejor se expande su horizonte en el mundo de la lucha libre profesional así que vamos a qué pasa cuando yo en las próximas dos semanas este a propósito el doyó se esta semana se anunció que dos luchadores entrenados en espíritu progresando yo que actualmente milita en la wc estamos hablando de sol amadeo 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 como se le conocía en el torio y el ene negroni van a estar haciendo su debut a nivel internacional en la cartelera de diciembre 27 en la ciudad de metford massachusetts los dos van a estar luchando en ese evento con el enegroni haciendo pareja con tatanca tatanca exclusivamente la doble y dolidez este que en un tiempo determinado fueron muchas veces más calientes que estuvo esa empresa durante el año 22 93 más o menos en pareja en esta lucha vista y también va a estar solo amadeo así que muchas felicidades a ambos manera que los dos pues están haciendo su debut son dos muchachos muy talentosos definitivamente creo que los dos se va a hablar mucho de ellos en los próximos años y siguen a ese paso y me alegra pues por lo menos verdad tuve la oportunidad de de conversar con ellos brevemente en estos días y están muy contentos con su verdad con su actual estadía en la wc y pues con sus futuros planes así que deseo a ambos lo mejor en su vida personal y en su vida profesional de todo corazón que le siga yendo muy bien ambos así que nos alegra ver esos muchachos triunfando en el extranjero así que en un agua y que están mucho más muy importante así que mediante este esta semana pues yo creo que ya hemos discutido si básicamente ya mirando aquí la hoja rondan pues ya hemos discutido todos los temas que teníamos en agenda para esta semana este ya recuerden que las próximas cárteras o por ciento olvide hablar de esto hoy está viendo el programa de gran si no resto y anunciaron que va a haber en el evento de diciembre christmas con dicho creo que es el nombre del evento van a tener la coronación de la primera campeona mundial femenina de gran si no resi ahora la pregunta es aparte de la patada victoria y es la que van a tener para esa ese torneo esa es la gran pregunta y con el hecho que tiene con la cd no me sorprende de ver aquí a la perla negra al hizo quizás a vivir en esta aquí sabe si no hay cobre unos y que luchadores del extranjero que luchadores locales puedan traer va a ser bien interesante ver eso así que está pendiente a gran si no resi este que definitivamente pues ahora pues un vacante después su próstata su primera campeona femenina en la empresa yo creo que eso es algo chévere más porque para las mujeres y vamos a ver qué sucede este en este evento está considerando cosas buenas para gran auxilio para la edo lugar para hacer dos lugares vamos el que pasa con el evento de hoy de ido luego en cagua y con todo decir que ya el próximo sábado tienen el evento de locaux hicieron varios cambios en la cartelera vamos a ver qué traen de cara a lo que sería pues el evento de fin de verdad de año en cierre de temporada así que promete también interesante bueno mi gente este por el momento aquí llegamos gracias por este verdad escuchar este episodio esta semana vamos a estar lanzando y este martes regresando no tenemos sangre vamos a estar discutiendo la lucha un texas de más que sucedió en la cancha bajo techo de caguas de la icónica cancha bajo techo de caguas en mayo 20 de 1989 texas de smash a petición del usuario de youtube melva de jesús que nos pidió la lucha de carlos colón contra el sadistic tron yo le pregunté qué lucha tú quieres cualquiera aunque yo la coge entonces y aquí se ha pasado mucho la bendita lucha la batalla final la lucha de aniversario por esta lucha como que no se la va mucho esta lucha fue bastante bueno esta fue la lucha que consagró a steve tron en puerto rico así que vamos a discutir esa lucha este martes en queremos sangre por youtube en donde usted ve y por supuesto pues por su aplicación de podcast así que muy pendientes al martes que ese episodio sale la pasada semana sacamos el jueves en historia del puro un nuevo episodio donde hablamos de la carrera de allá con así que pues si usted quiere conocer más de la carrera de la emperatriz de la jungla ya con este es su episodio así que vayan y chequero en 28 tv este me pueden seguir en mis redes sociales bajo jesús wrestling punto 84 jesús wrestling punto 84 en instagram y en twitter o ex como se llame de aquí un tiempo bajo salas o descorros salas con descorros o escribes jesús alas en el search y me va a encontrar rápidamente así que gracias a mí también por haber escuchado este episodio cuídense mucho lo estaremos viendo el próximo domingo en esta su revista dominical la bendita lucha libre boricua se despide usted jesús alas rodríguez puede ser vigente que pasen una excelente semana y nos veremos pronto así que salieron gente cuídense mucho